hola amigos gamers del youtube soy megaman pensé que pensaban que iba a decir grinja y hoy qué vamos a hacer vamos a ir a las maquinitas a jugar mira que tenemos aquí se llama como se llama este tipo electman electromán algo así pero lo tienen atrapado me parece que lo confundieron con un pokémon bueno pero sigamos se llama si para más y qué maquinita más chida no mames no mames voy a estar jugando a esta babosada y what the fuck aquí donde se le pone las monedas parece ser un poquito vamos a ver si le ponemos poner una cora le tengo que ayudar a megaman porque él no puede solo seca el baboso o no cabe what the fuck necesito una más pequeña una moneda una moneda de 10 centavos tal vez no tampoco es muy grande pero bueno amigos este les quería mostrar esta maquinita está bien chida esta miniatura y tiene como 20 juegos o algo así lo conseguí hace hace poco y esta es la caja dice mini 10 tiene 16 juegos de mini arcade cabinet se llama algo así what the fuck necesita tres baterías doble a y ya se las puse claramente estos son los juegos que tiene y lo vamos a probar este día what the fuck is this vamos a ver lo vamos a encender y se enciende de aquí atrás on off on off y aquí vamos a ver lo voy a apretar cuando para que se vea como como empieza jajaja que chillido ah pero no alcanzo necesito necesito una silla o algo así vamos a ver bueno vamos a jugar esto a ver que tal mmm dice press a button ah y aquí están los juegos de acción puedes seleccionar de acción ah de rompecabezas ah de educación no mames relax sports ah de deportes quiere decir de mesa y de como se llama de aventura dices venture algo así no no sería aventura no sé que sería eso venture parece que como de cartas o algo así no ah y luego regresamos a las venture pues entonces vamos a seleccionar action aquí están los juegos de acción hair fighter robo war west cowboy balloon boy vamos a jugar el primero para ver que onda ah pero necesito las dos manos what the fuck ok un momento vamos a ver así uy se mueve mucho oh what the fuck este es el mejor juego que he jugado en todos los años se apareció un monstruo ahí donde estaba no mames uy me muero ah no mames no puedo jugar con las dos manos y tener el teléfono al mismo tiempo mejor no salimos no ah se cayó un megaman volume dice el volumen así se ve más fuerte y así se se calla la boca ok vamos a ver le ponemos start que dice oh pausa el juego si le pones start presión y reset para de nuevo para la pantalla principal para escoger un juego que te gusta y que te gustaría jugar pero bueno amigos este está bien chido está mide tal vez como unos 5 pulgadas de alto digo verdad y bueno amigos este eso es todo por este video recuerden que si les gustan mis videos suscríbanse a mi canal denle like comenten y compartan será hasta la próxima bye bye